Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, excelente fin de semana para todos ustedes, saludos a todos ustedes que se encuentran allá en la Unión Americana y en toda la hermosa República Mexicana y hasta donde llega la señal de este canal ACM, canal cincuenta y cuatro. Oiga, pues la oposición no está conforme, por supuesto que no van a estar conformes. Anunció el presidente vacunación masiva para todos y sale pues López Dóriga con un video que es un montaje, yo creo que fue un trabajo conjunto entre López Dóriga y pues Carlos Loret que se especializa en ese tipo de de acciones. ¿Por qué? Ahí va la explicación. Mire, han señalado la necropolítica, senadoras, diputadas, diputados, diputados de Morena, del Partido del Trabajo, que pues es una necropolítica agarrar de bandera la pandemia del COVID-19, eso es cierto. Sin embargo, es necesario establecer por qué hacen estos montajes. Lo digo porque López Dóriga saca un un video, bueno, circuló desde la mañana, lo vi temprano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quítate de ahí, quítate de ahí, ok. Circuló desde temprano ese video donde hace pasar a un joven por un servidor de la nación y le voy a presentar las dos partes porque trae un chaleco de Morena y ahora dicen que Morena está aprovechando este asunto de las vacunas para hacer campaña a favor de ese partido. Por supuesto que es una falsedad, pero lo dan como un hecho y esto ni siquiera lo investigó López Dóriga y debe ser sometido a consideración de las autoridades pertinentes. No se trata de regular las redes sociales, sí o no, sino hablar con la verdad. Y tuvo que salir el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pues a decir que no hay ninguna ninguna persona que identifiquen a este joven como servidor de la nación. En todo caso, le pusieron un chaleco de Morena, un tapabocas e hicieron el video. De ese tamaño está la desesperación del PRI para y PRD porque quieren mantener una bandera que ya se les fue de las manos. En tanto baja los semáforos, en la mayoría solo hay dos estados en rojo. Los demás están en naranja, amarillo, chapas en verde. Se está acabando la pandemia con las vacunas que llegan de manera masiva, pues van a bajar el número de incidencias de la emergencia sanitaria. Y luego, ¿cómo van a estar criticando entonces a la cuarta transformación? ¿Cómo van a criticar al presidente? ¿Cómo le van a quitar el aeropuerto de Santa Lucía ya operando? ¿Cómo van a frenar la refinería de dos bocas? Pues están desesperados. Ahora van a tratar de buscar estos montajes llamado a la autoridad competente para que investigue estos hechos. Es un delito, es constitución de un delito, es usurpación de identidad y pues usurpación de identidad de una institución pública, federal. Pues no creo que Gertz Manero vaya a entrarle, pero eso es un delito, delito serio. Vamos a la información porque voy a hablar de este tema que andan muy desesperados. ¿Será que ya saben que aumentó de dos a uno, de tres a uno la ventaja de Morena en los estados donde se eligen gobernadores y a diputados federales? Ni se diga. Bueno, Campeche, como una monarquía, como en Coahuila, salió Humberto Moreira Valdés y entró el hermano Rubén Moreira Valdés. Por eso lo mandaron allá a Campeche. Dejó la gubernatura Alejandro Moreno Cárdenas y su sobrino predilecto ahora es candidato al gobierno del estado de Campeche. ¿Que no hay otros? Bueno, pues, acompáñenme a toda la información que le traigo. Esta es la nueva estrategia del PRI-PAN y PRD, el PRI-AN, pues, para ser más concretos, para tratar de desprestigiar a la 4T. Aquí está todo y se les cayó el circo. Hábanos a la información. Ahí está, este es, mire usted, observe con detenimiento la imagen. Este es un servidor de la Nación, dice López Dóriga. Vea el chaleco, logotipo de Morena. Ok. Ahora vea usted esta foto de los servidores de la Nación. Verdad que son muy diferentes, tienen logotipos diferentes, están ubicados, tienen estos logotipos, no son de color guinda o marrón, son de color beige y tienen esta leyenda. Bueno, salió Jesús Ramírez Cuevas a aclarar lo que López Dóriga afirmó que era una realidad. Ah, bueno, esa es la campaña que viene. ¿Por qué? Porque se les va a quitar, ya les quitó el presidente la bandera esa del COVID-19. Campaña masiva de vacunación inicia la próxima semana en Puebla. Declaró el presidente en su gira de trabajo allá por Tlaxcala. Inmediatamente surgió la acción de involucrar a servidores de la nación que están haciendo proselitismo con la vacuna. Eso es lo que han dicho siempre. Ni siquiera es nuevo. Ok, esto es lo que dijo el presidente sobre la vacunación. Y este es el video que tanto ha circulado y que tanto vuelo le han dado. A ver, chéquelo y usted defina. Aquí le presento la información. Ah, ok, me remite al... Me remite a esta parte. Ok, vamos a escucharlo. Bueno. Me dijo una señora que andaban apuntando los 65 más. Sí. ¿A la ayuda? Sí. Y este... ¿Y qué necesitan para apuntar? Nada más que decirle lector, oiga, estamos recabando los datos para que los de ese sector de su oficina les llamen a usted y ya le digan cuándo le toca ir, qué papel les ocupa, y para que no se hagan filas y no tenga que haber aglomeraciones en los lugares. Entonces, ahí está nada más con la que dice el lector, apuntamos sus datos, un número al que conteste usted, y pues ya sería todo. Ya cuando ellos tengan la información, ellos le van a llamar para decirle qué es lo que ocupa. ¿Pero ese programa es de Morena o es del gobierno federal? Pues es de lo mismo, Morena y, o sea, Morena los mandó, pero los programas son de la federación. Ajá. Sí, porque ahorita me dijo una señora, dijo, oye, dijo, ve, dijo, ¿por qué andan apuntando para que apuntan a tu mamá? Sí, sí, podemos. ¿Usted ya se apuntó también, ya se registró para la vacuna contra el COVID? No. También estamos registrando a las personas que sean mayores de 60 años para registrarlos para que les hablen también de la vacuna y les digan cuándo les toca y en qué módulo de 60 años. Pero yo tengo 50 años. Ah, ok, no, todavía no entra. Pero si tienen un familiar de 60 o más, pues podemos registrarlo también. Sí, sí. ¿Y hasta dónde van a estar con ustedes? ¿De dónde van a apuntar? Pues estamos terminando casa. ¿No tienes algún favorito que me apuntes tu número para decir a la mamá? Y ya te aviso un día y yo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Pues mira, un favorito no tengo, pero le puedo dar mi número, no sé si quiero apuntar el celular. ¿Qué 26, 49? 7, 0. Pero... Ok. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Ok, Alejandro, entonces deja de checar ahorita con tu mamá. Ajá. Yo veo como tres cuadras. Igual también. ¿Por qué no traigo la mía? Ah, ok. No la traigo, pero igual, este, ahí, le voy a pagar con mamá y le quita más colita un ratito más. Bueno. ¿Van avanzando? Está bien, está bien. Ok, gracias. Este es el video que circuló López Dóriga. Bueno, cuando se les acaban los argumentos, ahí tiene usted el video que le dio vuelo Joaquín López Dóriga. Buen montaje, el ex-teacher de Televisa y ahora, pues, montajes, montajitos, junto con, me imagino que con Carlos Loret, dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas en sus redes sociales. Confirmó. Quien aparece en este video, aquí tiene usted la información que generó Jesús Ramírez Cuevas. Quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación. Está confirmado. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación contra el COVID con fines políticos o electorales. Cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes. Y ahí cita el, pues, el video que le presenté de López Dóriga. Aquí lo tiene usted en pantalla. ¿Qué comentarios ha generado? Bueno, de todo, un poco, devuélvanme el chayote, pues, ha sido motivo de burlas, López Dóriga. ¿De Loret será? ¿O Loret Dóriga? Bueno, esto es lo que viene. Así les fue. Bueno, ¿qué puede usted esperar? Eh, mire, y este ya es otro. ¿Qué, qué, qué piden aquí? Bueno, ya empezaron. Este es, esto es lo que viene, esto es lo que sigue. ¿Por parte de quién viene? ¿De Morena o del gobierno federal? Es de Morena, pero esto estamos actualizando los datos. Ah, o sea, los de Morena están trabajando junto con los servidores de la nación. No, no, no. Una de las cosas son nosotros somos el primer filtro. Ah, ustedes vienen como primer filtro. Nosotros somos de Morena y estamos actualizando. ¿Por parte de quién viene? ¿De Morena o del gobierno federal? Es de Morena, pero esto estamos actualizando los datos. ¿Se fija que no se le ve la cara a la persona? Es más, piratearon hasta, aquí tienen, hasta una credencial. Ah, o sea, los de Morena están trabajando junto con los servidores de la nación. No, no, no. Una de las cosas, nosotros somos el primer filtro. Ah, ustedes vienen como primer filtro. Nosotros somos de Morena y estamos actualizando. Bueno, esto es lo que se viene, porque se les acabó el corrido. Se les acabó lo que han hecho toda la vida, tratar de desprestigiar. Bueno, esto es más de dos años. No se van a, no, 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 no va a ser tan sencillo. Mire todo lo que sacan, ¿eh? Todo. Eh, todo esto y más, esto es lo que, bueno, aquí está la respuesta, así, así. Amlo, malote, regresa a Melchayote. Amlo, malote, regresa a Melchayote. Bueno. No, es que, pues, la sociedad es, es extraordinaria, ¿no? Son, son la burla hoy de todos. Y van a amanecer con esto, vamos a amanecer con esto. Es, es, es la información que están buscando difundir para confundir a la gente. La realidad, pues, la realidad lo ha dicho el el propio Hugo López-Gatell, a quien tiene aquí en pantalla, el semáforo, bueno, entonces lo actualizo, cómo quedó, pero hacen las recomendaciones de la responsabilidad social, no le van a hacer caso, por supuesto que no. Identificar la sensibilidad poblacional a recibir la vacuna y también los retos que enfrentaría la población para ir a los puestos de vacunación y para actualizar los datos de sitio de residencia y condición vital de las personas. Para eso se hicieron las encuestas. Y tenemos entre un 22 a 25 por ciento de personas que de inicio no están entusiasmadas en quererse vacunar. Entonces cierro con un llamado en general a la población a que facilite información a sus conocidas, conocidos, no solamente familiares, sino conocidos, que sea basada en información verídica, verificable, de preferencia de fuentes sólidas, científicas, técnicas, para ayudar a que exista entusiasmo por vacunarse. Y a ustedes, con todo respeto, como comunicadoras y comunicadores, pero también a sus editores y editoras, por cierto, porque sé que muchas veces lo que termina plasmado en un medio no depende de ustedes, sino de las líneas editoriales. Ojalá exista una conciencia básica de la responsabilidad social, que en todos los medios, independientemente de la línea política o editorial que se tenga, existe el sentido de que entre más unidas y unidos estemos, mejor nos va a ir absolutamente a todas las personas de este país y potencialmente del mundo. Entonces mantener un discurso constante, verificado, técnico, creíble, documentado, que le facilite a las personas con penetrarse con la importancia de la vacunación contra COVID-19. Muchas gracias. Bueno, este llamado ha sido constante y es una constante, de hecho, es la conferencia de prensa. El transcurso y cincuenta, en Oaxaca, continuar este componente del operativo, es el eje de la gente semejante, o casi, tenemos cuatro millones quinientas treinta y cinco mil novecientas noventa y siete personas adultas mayores registradas. Bueno, parte de la información que se ha dado, decía esto de, bueno, es que así están las cosas, andan buscando por dónde pegar, no encuentran, no encuentran la brújula, y Jesús Ramírez Cuevas, pues, hace la aclaración, quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación. Está confirmado, dice, reprobamos cualquier intento de usar la vacunación versus el COVID con fines políticos o electorales. Cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades competentes, y esto vale la pena resaltarlo, porque las autoridades competentes, ah, le iba a presentar esto, así quedó el semáforo, hay veintiún estados en naranja, de ellos la Ciudad de México, Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Colima, Morelos, ahí lo tiene usted en pantalla, Hidalgo, tienen mayor probabilidad de pasar al rojo de riesgo máximo, ocho entidades pasaron a amarillo de riesgo moderado, aquí los tiene. Este es el semáforo que se presentó y la vacunación masiva que anunció el presidente de la república, pues, tuvo sus reacciones por parte de quienes, por lo general, están buscando la manera de golpetear a la 4T con fines meramente electorales. Es el PRIAN, que no se resiste, que no toleran el avance que hay en el trabajo para evitar que nos gane la partida una pandemia mundial, una crisis sanitaria mundial. Qué bárbaros, ¿eh? Ya ponerle a un joven ahí, esto va a tener repercusiones legales, debe tenerlas, porque no puede haber tanta impunidad y desparpajo en el manejo de información. Hay que verificar fuentes, hombre, pero este es un montaje hecho con toda la mano, se me hace que está detrás de él, Loretito. Pero bueno, eso lo vamos a saber, y le aseguro, lo vamos a saber pronto. Hay dos videos, dicen, puede haber más, van a ser muchos. Tenga cuidado, no nos vayan a agarrar desinformados. Está usted ya bien informada, bien informado de lo que está pasando y cuál es la nueva táctica que utiliza el PRIAN en este proceso electoral. Se va a acabar en junio, cuando se terminen las elecciones, pero por lo pronto, esa es su bandera. Hay que quitárselas. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale, pues. Nos vemos, nos vemos, sí, nos vemos.